Música Somos la escolta de bandera y banda de guerra del Instituto Tecnológico de Toluca ¡Alcones! Participaremos en el encuentro nacional de escoltas y bandas de guerra del TNM y estamos listos para la etapa nacional ¡Nos vemos en escárcega! Música ¡Atención! ¡Rocor la formación! ¡Ya! ¡Alcones! Música Música Música